Sí, 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 bienvenidos una semana más, una semana más a este taller de acá que VN Activado tiene preparado para ti, sí, 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 hoy, hoy vamos a morir ¿Cómo amanecieron de la semana pasada? ¿Bien? Hoy, hoy, se viene de nuevo, se viene de nuevo Glúteos, abdomen, pierna, qué terrible, qué terrible Un abrazo a la distancia hipertrofiado de su profe, que estén muy bien Siempre saquemos un poquito de tiempo de todas las tareas para que podamos agregar un poquito de actividad física Uhhh, ojalá todos los días un poquito, hoy día se viene espectacular Sí, miren, miren cómo estoy, cómo estoy, activado totalmente, activado, con mucha gana, con mucha fuerza Uhhh, les explico un poquito lo que va a pasar hoy día Vamos a hacer un trabajo, un trabajo de core, abdomen, aproximadamente 20 minutos Vamos a volver a la calma y nos tiramos una intensidad larga de pierna Uy, qué terrible, pierna de acero, glúteos, así que se viene espectacular, espectacular ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos aquí desde el centro de operaciones, bienvenidos una vez más a mi casa Adelante, pasen, aquí lo estoy esperando para dar algo Y, y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo el balón medicinal, ¿qué más? Su toallita, su toallita por supuesto, agüita la van a necesitar, yo ya la estoy necesitando, se me secó la garganta Y, por supuesto, la mejor música, vamos, vamos Y, empezamos Suave, vamos a ir de menos a más como es habitual Y, recuerden, si no pueden hacer algún salto, lo reemplazan con cero impacto Ahí yo también se lo voy a ir explicando, ¿ok? Primero, recuerden, vamos a empezar de menos a más Vamos a hacer, primero, activado acá Activar abdomen y core Miren lo que vamos a hacer Suave, 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 mira Eso es, contrae abdomen, contrae abdomen Eso es, dale Contrae abdomen, vamos suave Profe, profe, pero esto no cansa Tranquila, tranquilo Dale, dale Baja un poquito, mira, atrás Atrás, cierra Atrás, cierra Separa, atrás Cierra, dale, mira, ahí Baja un poquito más Eso es, suave, suave No seas impaciente Tranquila, tranquilo Que se viene fuerte hoy día Te estoy dando agüita Sí, mira, cambia Un poquito para allá Eso es, estamos en la fase de activación Eso es Dale, espalda recta Saca pecho Eso es Dale Baja Hacia un lado Eso Hacia el otro No, no se apure Mira acá Vamos a ir abajo Mira, ahí Y pasa una pierna Nada más Atrás La otra Excelente De frente ahora Lo mismo Una Eso es Bajo Tres Dale Ahí Una pierna Y La otra Eso es Suave Profe Esto es muy fácil Profe Tranquilo Tranquila Vamos Eso es Eso es Buen día, estamos con energía Pero guarda energía Porque se viene Se viene Hardcore Sí Miren Eso es Bajo Patada Eso es Bajo Patada Aproveche Aproveche de recuperar acá Sí Estamos relajadas Estamos relajados Dale Eso es Dale, mira Qué simple Mira qué simple Eso es Baja Eleva las pulsaciones Eleva la temperatura Ponga la música Que quiera Sí Ponga la música Que quiera En su casa Dale Eso es Muy bien Dale Empezamos Eso es Dale Menos bla bla Y más acción Eso es Dale Sigue Suave No se apure No se apure No se apure Uy, yo estoy subiendo Baja Suave Dale Baja Suave Mira Taco Punta arriba Bajo Eso es Dale Tope Y Tras Pestila La otra Taco Punta Abajo Eso es Muy bien Aguanta Eso es Suave Punta pies abajo Y Llego Abajo Abajo Lo que más pueda Si toco el piso Toco la punta Toco la canilla Canilla Tira el anterior Ahí Eso es Vamos Mira ahora Una adelante Una adelante Una atrás Abajo Baja Eso es Baja Lento Suave Suave Dale Suave Uuuu Que temazo Dale Bienvenido a mi casa Una vez más Esta es la segunda semana De GAP Olvídese Vamos a quedar Una máquina Si Vamos Eso es Dale Dale Eso es Eso es Eso es Dale 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 Eso es Uuuu Eso es Cambia La otra pierna Dale Eso es Ahora si Ahora si Dale Eso es Dale Dale Eso es Eso es Dale Aguanta 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 Eso es De menos a más Eso es Ya se viene Tranquilo Tranquilo Mira Mira Ahí Suave Suave Tenexia Cuadre Muy bien Aguanta Ahí Eso es Más atrás Ahí Veníse a punturas Más atrás Eso es Dale Eso es Eso es Eso es Dale Excelente Eso es Dale Mira Atrás Una atrás La otra Fletada Y aguanto Aguanto Flexión un poquito Floto Floto Eso Dale Mantiene el equilibrio Mantiene el equilibrio Dale Aguanta ahí Aguanta 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 Cambia La otra La otra pierna La otra pierna En el aire Ahora Dale Eso es Uy Sin caerse Eso es Dale Excelente Excelente Eso es Vamos subiendo la temperatura Así Eso es Gira acá Separo Bajo un poquito Mano en la rodilla Y Giro Uy como sonó Ahí Sin flectar el codo Eso es ¿Qué pasa con la música? Ah ok Dale Eso es Eso es Dale Un lado Al otro A un lado Al otro Eso es Aguanta Aguanta Mira Bajo un poquito Dale Separa brazos Y Bajo Mantengo Arriba Arriba Y a la mitad Dale Eso es Aguantemos ahí Aguantemos Vamos a poco Vamos preparando Le estamos avisando el cuerpo Que se viene Se viene de muerte Vamos Eso es Eso es Dale Dale Muy bien Eso es Vamos en la activación aún Vamos Baja Baja Mantiene Mantiene flotando Espalda recta Un glúteo atrás Eso es Dale Dale Oh Oh Mueve 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 un poquito Eso es Mira acá Arriba Abajo Eso es Abajo Vuelve al lado Al otro lado Al otro lado Lento Muy lento Cruzado Mira Cruzado Lento Cruzado Al otro lado Eso es Dale Lento Dale Lento Muy lento Eso es Dale Eso es Dale Uh Plancha Dale Mira Ahí Unicamos Glúteo No muy abajo Ni muy arriba Al medio Plancha Ok No quiero que no se me caiga la cadera Adelante Al lado Vuelve Adelante La otra igual Adelante Al lado Vuelve igual Dale Adelante Al lado Vuelve igual Eso es Adelante Al lado Adelante Vuelve Suave Abdomen Contrae Más dificultad Junta los pies Dale Eso es Uh Eso es Eso es Dale Eso es Contrae el glúteo también Dale Adelante Atrás Al lado Y vuelvo Adelante Al lado Y vuelvo Uh Vamos bien o no Excelente Si Vamos bien o no Como vamos Si están Si no tienen la alfombra Pueden poner un cojín Una toalla Algo Donde ponerse Vamos acá Revedencia Abajo Ahí Aguanto Voy adelante Y Arriba Eso es Muy bien Excelente Muy bien Dale Vuelve atrás Revedencia Luego Vuelve adelante Arriba Eso es Vamos Fíjate ejercicio Mira Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Si no tienes suficiente espacio No importa Lo vas a hacer así Uno Dos Y caminas Y listo Uno Dos ¿Ok? Dale Uno Dos Y Al lado Uno Dos Eso es Dale 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 Sigue 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 Dale Vamos Sigue Uno Dos Dale Uno Eso es Vamos 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 Que se puede Eso es Dale 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 Eso es Eso es Dale Uno Dos Muy bien Mira acá Ahí Eso Estira Entrelaza los dedos Atrás Relaja Respira Exhala Exhala Adelante Eso es Eso es Atrás Lo más atrás posible Eso es Atrás 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 Eso es Mira lo que vamos a hacer Arriba Camina 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 Vuelve Marco Vamos Adelante De nuevo Camina 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 Atrás Marco Vamos ¿Aún bien? Sí Estamos recién Sí Dale Camina 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 Dale Eso es De menos Amás Vamos Dale 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 Camina Eso es Eso es Vamos 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 Eso es Vamos Camina 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 Eso es Vamos Eso es Mira Suave Contrae Suave Al otro lado Contrae Eso es Dale Contrae Contrae Dale Lento Contrae Oblicuo Contrae Consciente Dale Eso es Dale Contrae Dale Dale Contrae Mira Casi Pedaleo Suave La rodilla Casi Tota El suelo Dale Eso es Suave Eso es Dale Vamos Vamos Que terrible Dale Vamos Se viene Se viene Sí Dale Contrae La tomen Baja Baja un poco La cadera Sí Bájela Sí Sí Vamos Eso es Dale Dale Eso es Aguanta 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 Eso es Aguanta Qué terrible Oh Crofe Habla todo el rato Crofe Sí Vamos Cambio Cómo van Cómo van Bien o no Estamos recién Estamos recién Oh Cambio Eso es Miren lo que vamos a hacer Ahí Carpa Vamos a llegar arriba Levanta la cola Esconde la cabeza Y vuelve Adelante Carpa Aguanta Contrae abdomen Sí Contrae abdomen Dale Arriba Vuelve Eso es Vuelve Arriba Vuelve Eso es Mira acá Abajo Uy Qué terrible Mira Ahí Uno Dos La otra Uno Dos Uno Dos Dale Contrae Contrae Uno Dos Dale Dale ¿Por qué no velocidad? Dale Eso es Dale Dale Ya estamos metiendo el acelerador Pasamos a segunda Dale Eso es Vamos Sigue 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 Dale 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 Pasamos a segunda 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 Vamos Metemos segunda Dale Eso es Dale Excelente Excelente Eso es Eso es Eso es Cambio Mira Eso es Eso es Eso es Eso es Encorve En la espalda Estira Y quedamos ahí Ahí Eso es Aguanta Uh Pasemos Ojalá que no Ojalá que no Vamos Aguanta ahí Aguanta 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 Mira Aguanta Estira Vuelve Estira Vuelve Estira Vuelve Eso es Estira Vuelve Uy que terrible Estira Vuelve Dale Estira Vuelve Estira Vuelve Uh Uh Se está sintiendo Dale Corociente No Uh Dale Eso es Eso es Eso es Dale Muy bien Dale Dale Contrae Contrae Dale Velocidad Dale Más velocidad Eso es Eso es Eso es Dale 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 Eso es Vamos 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 Contrae Eso es Contrae Dale Eso es Vamos Adelante Estiramos Suave Aguantamos Estirando Muy bien Uh Lo que más pueda Si puede la punta Si puede acá el tobillo Si puede un poquito Para abajo la rodilla Lo importante Se mantiene Se mantiene ahí Eso es Aguanten 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 ahí Muy bien Mira Vamos a mantener los pies en el aire Ahí Mantener los pies en el aire Las manos atrás Como una gangua espalda Si Dale 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 Los pies arriba Eso es Dale Uno Dos Dale Uno Dos Uno Dos Como quema Como quema Uno Uh Dale Aguanta 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 Que terrible Aguanta 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 Dale 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 Oh Como quema Que terrible A frente De descansar Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Siguiente 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 Uh Ahí Mira Compito Allá Eso es Acá Por mi puño Allá Si me puedo hacer más atrás Mejor aún Dale Allá Acá Dale Allá Uh Dale Acá Dale Eso es Dale Uh Contrae 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 Ahora mantiene Mira Superman Eso es Ahí muerto Ahí En diagonal En diagonal Eso es Mantiene 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 Que no se caiga Uy no se caiga Como va a seguir Digo Como va a ser abdomen Como va a ser cune Dale Que no se caiga No se caiga No se caiga No se caiga Aguante Aguante Eso es Cambio la otra Y en diagonal Mano derecha con pie izquierdo Eso es O Mano izquierdo Con pie derecho Dale Eso es Aguanta 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 Eso es Aguanta 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 Eso es Un minuto Un minuto Descansa A partir de ahora Ahora se viene Ahora se viene Lo de verdad Ahora se viene Lo de verdad Están listos Ya no puedo hablar Y eso que todavía Ahora si Vamos a ir a una parte Bastante fuerte Sobre todo Lo que es pierna Ok Piernas Y Miren Se nota que estamos en pandemia Estamos encerrados Y estas cosas pasan Acá en la casa Espere un poquito Aló Dígame Ok Voy abajo Gracias Son cosas que pasan Son detalles Vamos Se viene ahora La segunda parte Más fuerte Uy Qué terrible Para esto Vamos a Descansaron Descansaron Sí Vamos a necesitar Vamos a necesitar Los mejores temas Sí Vamos a necesitar Vamos Dale Mira Eso es Eleva Eleva Dale Contra el abdomen Eso es Vamos Vamos Metemos velocidad Dale Eso es Dale El trope se volvió loco El trope se volvió loco Esta parte es intensa Dale Dale Vamos Dale 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 Eso es Dale 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 Eso es Dale Eso es Dale Eso es Dale Muy bien Eso es Que la pandemia no nos gane Que la pandemia no nos gane Vamos Actividad física Vamos Dale Dale Eso es Dale Mira Eso es Se para arriba Se para Arriba Se para Arriba Eso es Si no puedo saltar Lo hago ahí Dale Cumple la misma función Excelente Dale Mira Eso es Dale Se para Eso es Se para Dale Se para Eso es Dale Se para Muy bien Dale Contra el diagonal Uno Dale Dos Eso es Tres Prepara Cuatro Eso es Prepara El diagonal Pólico Dale Eso es Dale Dale Prepara Tendido Vamos Dale Dale Prepara Dale Dale Prepara Dale Mira Ahora dale Patada Abajo Patada Dale Patada Eso es Dale Dale Velocidad Dale Dale Eso Eso es Eso es Dale Aguanta 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 Dale 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 Excelente Muy bien Dale Dale Vamos Vamos Eso es Excelente Al otro lado Dale Al otro lado Baja Dale La otra pierna Eso es Dale Vamos Vamos Velocidad Vamos De tercera Cuarta Vamos De tercera Quinta Eso es Dale 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 Eso es Eso es Ahora Se viene Se viene la humo Se viene la humo Dale Mira Se para Junta Atrás Adelante Atrás Adelante Dale Aguanta Dale Dale Uh Profe ¿Qué pasó? Dale 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 Se puede Junta Eso es Dale Se puso Ayudar De nuevo Dale Eso es Dale Aguanta 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 Dale Cambia Aquí Vete Velocidad Que terrible Dale Dale Cuida Marca Marca Mesa Velocidad Dale Mesa Velocidad Sube rodillas Sube rodillas Dale Eso es Dale 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 Eso es Eso es Eso es Excelentísimo Sigue Sigue Ya no respiro Recupera Eso es Dale Si está mareada Está mareado Ahí para Mientras no Sigamos Dale Eso es Dale 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 Se acabó la música Pero no se acabó la motivación Dale Eso es Dale 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 Vamos Que ritmo Dale Dale Eso es Aguanta Mira arriba Mira arriba Mira arriba Dale Dale Eso es Aquí los quiero ver Mire Puedo hacer esto Abajo 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 Ahí Con saltito Dale Aguanta Aguanta Dale 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 Puede ser ahí También sirve Dale 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 No pare No pare No pare Sigue La mano arriba Eso es Aguanta Aguanta Abajo Destocada 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 Con salto Vamos Dale 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 Eso es Eso es Eso es Eso es El trofe Se puso loco El trofe Se puso loco El trofe Se puso Loco Vamos 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 hasta ahí Vamos Mira Baja Junta Y Abajo Y ahí Lo subo En un momento Estiro Abajo Se paro Ahí Dale Se paro Y ahí Mantengo Se paro Y ahí Se paro Y ahí Ok Dale Sigue Sigue Vamos No pare No pare Dale 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 Vamos Si se canta Lo puede hacer así Ahí Al otro lado Ahí Al otro lado Sin salto Eso es Entonces si no Siga Siga Vamos Siga Siga Seis segundos Seis Recupera Cinco Cuatro Tres Dos Ahora se viene fuerte Avise Las dos cuadrillas Mira Vamos a hacer Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos ¿Estamos? Vamos Ahora de verdad Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Dale Uno Dos Dale Uno Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno 1, 2, 1, 2, 1. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos. El crófeno para usted no para. Dale. 1, 2, ahora sí. Descanso. 6. Micropausa de 6 segundos. 4, 3, 2. Lo mismo pero con un salto. Con un tiempo. Mira. 1, 1, 1, 1. ¿Ok? ¿Ok? Vamos. 3, 2, 1 y 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Eso es. Dale. Ya no puedo doblar. Ya no puedo doblar. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Eso es. Eso es. ¿Cómo sufre? ¿Cómo sufre? ¿Cómo sufre? Descansa. 6. 5. 4. ¿Cómo va? ¿Cómo fue esa? Intensa, ¿no? Toma. Recupera. 3, 2, 1. Mira. Al lado. Vuelvo. Bajo. Marco. Nada más. Al lado. Bajo. Marco. Al lado. Bajo. Marco. Lento esa parte. Al lado. Abajo. Lento. Al lado. Bajo. 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 Bajo Lento, al lado, abajo, lento, al lado, abajo, lento, eso es, muy bien, recupera, recupera, vamos, siguiente ejercicio, suave, mira, para ver cómo está, ahí, bajo, marco, bajo, marco tiempo, abajo, marco, dale, abajo, marco, eso es, abajo, marco, abajo, marco, eso es, abajo, marco, muy bien, abajo, marco, dale, suave, una tan suave, dale, abajo, sentadilla, contra el abdomen, espalda recta, abajo, si está muy cansado, recupera 5 segundos y seguimos, dale, mientras tanto nosotros seguimos, dale, eso es, eso es, vamos, vamos, descansa, micro pausa, descansa activa, descansa activo, ok, vamos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, eso es, eso es, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, viene una macro pausa de 30 segundos para que descanse después de esto, dale y vamos, vamos y descansa, 30 segundos 30 segundos descanse recupere toma el sudor estamos muertos pero que rico, ¿no? demasiado, demasiado después se va a sentir excelente un abrazo a la distancia, un abrazo de pandemia bien cariñoso a todos ustedes están haciendo el esfuerzo de estudiar, trabajar y cuantas cosas más tranquilo, profe, desde la casa saludos a todos ustedes vamos abajo ahora vamos a cargarnos a la plancha lo único que van a hacer muy bien, ahí punta, punta avanza y mantiene ahí strong mantiene ahí mantiene, mantiene, mantiene eso es no dan abajo ni dan arriba ahí por la punta mantiene mantiene plancha mantiene tirita tirita así aguanta aguanta como van esas piernas como quedaron como quedaron dale y suelta 6 segundos 6 5 4 3 de nuevo la posición uff dale plancha y punta aguanta ahí aguanta abdomen aguanta abdomen contrae contrae dale aguanta aguanta resiste 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 vamos eso es aguante aguante el profe ya me habla descanse 6 segundos 6 segundos que terrible que terrible vamos mira plancha me toco pies cruzados aguanto equilibrio aguanto pie toco pie mano cruzada y tentadora 3 2 1 dale toca cruzado cruzado toca toca eso es lento si lo voy a hacer rápido si también dale dale me gusta lloviendo aquí adentro dale sigue 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 cruzado toca cruzado toca vamos dale oh quemazo dale mira toca eso es toca 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 eso es eso es eso es el profe se pone alto si si te pone mal listo vamos eso es dale eso es aguanta 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 oh dale y luego abajo mantiene un húlio contraído atome contraído dale cruza cruza dale 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 eso es dale eso es dale contrae contrae dale eso es dale dale eso es dale dale aguanta aguanta dale Dale, dale, dale Eso es, eso es, dale Descansa Qué terrible Qué terrible, ¿no? Mira, cruza Ahí, mantiene Ahí No completo, a la mitad nomás Ahí, uno, marca Marca, ¿estamos? Dale Aguanta conmigo, dale Y cruza, cruza Cruza, eso A la mitad nomás, dale A la mitad, eso es, no completo A la mitad, a la mitad, eso es Dale, dale Dale, dale Aguanta, aguanta Aguanta Descansa Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Otra vez Y trope Otra vez Vamos Cruza Cruza Eso es Cruza Cruza Dale Vamos Cruza 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 Dale Cruza Dale Eso es Dale Cruza Cruza Dale Cruza Eso es Dale Cruza Cruza Descansa. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Mira. Adelante, atrás, adelante, atrás. Dale. Simple. Dale. Updome. Dale. 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 Eso es. Adelante y atrás. Nada más. Dale. Adelante y atrás. Dale. 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 Eso es. Eso es. Adelante y atrás. Dale. Adelante y atrás. Descansa. 6, 5, 4, 3, 2, vamos. Adelante y atrás de nuevo. Dale. Eso es. Dale. 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 Eso es. Dale. Sigue. 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 Dale. Sigue. Dale. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Dale. Cambio. Mira acá. Sigue. 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 Adelante. Ahora se lo puedo hacer así. Más rápido. Ahí. Trabajamos. Aún más abdomen. Dale. Bloquea tríceps. Dale. No fleste el codo. Dale. Eso es. Dale. 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 Dale, aguanta ahí, aguanta, descansa, 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 mira, casi lo mismo, toca, equilibrio, toca, eso es, toca, eso es, dale, muy bien, concéntrate, a lo lento, dale, eso es, eso es, dale, el core, como tiritamos, dale, dale, eso es, eso es, dale, excelente, dale, excelente, dale, eso es, excelente, que terrible, dale, dale, eso es, dale, dale, aguanta, la última, descansa, descansa, otra, aguanta, otra variante más, otra variante, ahí, todo solo en su rodilla, ahí, rodilla, uy, que puesta, profe, 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 que está haciendo, está inventando, profe, no, mire, mire cómo funciona, contrae abdomen, contrae abdomen, contrae abdomen, eso es, sube, sube cadera, sube, vamos, que no se baje, que no se baje, contrae abdomen, contrae abdomen, que no se baje, eso es, dale, 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 eso es, dale, aguanta, aguanta, descansa, descansa, seis, cinco, cuatro, cuatro, siguiente, ejercicio, usted lo sabe, mire, atrás, arriba, nada más que eso, atrás, arriba, los pies nunca tocan el piso, dale, eso es, dale, los pies nunca tocan el piso, dale, eso es, aguanto, abdomen, gluteo, abdomen, pierna, dale, eso es, aguanta ahí, aguante, 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 dale, 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 eso es, eso es, dale, dale, eso es, sigue, 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 eso es, descansa, siguiente ejercicio del abdomen, suave, mira, levanta y golpea, levanta, marca ahí, mira, dale, dale, eso es, nada más que eso, dale, eso es, contrae, toca, abajo, vuelve, toca, vuelve, toca, vuelve, se ve más fácil de lo que es, vamos, dale, toca, vuelve, eso es, dale, eso es, eso es, eso es, vamos, como quema, como quema, oye, la pelucha, vamos, eso es, dale, sigue, 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 sigue Sigue, eso es Descanso Descanso Seis Cinco, cuatro Tres, dos, uno Mira acá, me apuesto Y estiro Y marco, uno, dos Suave, dale, dale Eso es, eso es Ahora aumenta un poquito la velocidad Aumenta, aumenta, dale, más velocidad Eso es, estira completo Más velocidad, eso es Dale, toca, eso es, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Dale Dale, eso es Dale, dale Eso es, dale Eso es Dale Eso es, dale Aguanta, 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 aguanta Aguanta Eso es Eso es Descansa Uy, como que va Descansa Descansa ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas? Abdomen Excelente 30 segundos Y ahora nos matamos Completos Eso es ¿Cómo vamos? Ahora el profe se pone hardcore El profe se pone hardcore Sí Vamos Eso es Vamos Siguiente ejercicio Si usted Si usted no puede saltar Así Lo puede hacer Así ¿Ok? Lo puede hacer así El resto El que puede saltar Lo hace así ¿Ok? Lo importante es que si usted no puede hacer impuesto No lo haga Ahora nos vamos Recupere 10 segundos 10 segundos Ok Dale Se acabó Abajo Dale Abajo Eso es Abajo Salta Abajo Salta Recuerde El que no puede Ahí Lo hace igual ahí ¿Ok? Vamos Salta Eso es Abajo Salta Abajo Salta Abajo Salta Abajo Muy bien Salta Abajo Salta Abajo Salta Eso es Eso es Uy Aguanta Mira Bajo Atome Contrae Recupera Dale 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 Abdomen Contrae 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 Dale Contrae 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 Al otro lado Cambia Baja Contrae Dale Patada ¿Cómo vamos con el tiempo? Señor director Dale Eso es Eso es Dale 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 Eso es Eso es Dale Eso es Vamos Dale Dale Vamos Esquipi Esquipi Vamos 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 Volvemos a hacerlo Abajo Sentadilla Sentadilla Uy Se nos acaban Los músicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos Ahora el profe El profe se pone pesado Dale Abajo Eso es Dale Abajo Eso es Eso es Dale 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 Eso es Dale Abajo 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 Y ahora mira Salta Abajo Salta Eso es Abajo Dale Abajo Dale Abajo Eso es Abajo Eso es Abajo Dale Eso es Abajo Recupera Antome Oligo Dale Uno Dos Tres Cuatro Y seis Dale 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 Que terrible Dale 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 A la otra A la otra Profe A la otra Pierna Vamos Dale 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 Eso es Eso es Yo lo acompaño Si usted no para Yo no paro Si yo no paro Usted no para Vamos Dale Eso es Dale Dale Vamos Aguanta Mira Salto Metatarso Flexión plantar Torce flexión Suave Dale Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Dale Dale Aguanta Dale Recupera 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 Dale Recupera Mira Atenta Atento Abajo Recupera Energía Elástica Dinámica Esplota Arriba Que fuerte Dale Sigue 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 Ahora sí Ahora lo hacemos juntos Dale Mira Abajo Acumula energía Salto Esplota Arriba Cuidado con la lámpara Cuidado con el techo Eso es Sigue Saltando la cuerda Sigue saltando la cuerda Abajo Dale Abajo Potencia Potencia La plenometría Vamos a ver Y dale Empuja Sigue 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 Señor director ¿Sí? Ok Nos queda el último Ahí estamos Dale Eso es Vamos Vamos Abajo Abajo Y Y Se fue Arriba Salta Dale 10 saltos seguidos Así mismo Acumulo Acumulo 3 segundos abajo Y salto Acumulo Y salto 10 seguidos 10 seguidas Si usted no puede saltar Y está así Y haz ahí Igual vale Tiene que bajar inmediatamente Sigue ahora Dale Y abajo 1 2 3 Salto 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 Es más fuerte Y 10 Eso es Salta Rueda Salta Rueda Descanse Descanse No se vaya Por supuesto que no Viene la Flexibilidad Elungación Vamos 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 Dale Abajo Abajo Somos aire ¿Cómo quedaron? Bien o no? Que rica esa sensación o no? Si tenía algún problema El ejercicio No creo que se lo haya solucionado Pero la forma como se lo toma ahora Cambia Vamos Sigue haciendo el ejercicio No deje de hacerlo Dale A un lado Vamos A otro lado A otro lado A otro lado A otro lado Eso es Uy Profe Estuvo bélico Si Estuvo bélico Si Si Abajo Contrae Aguanta Ahí Baja la cabeza Eso es Mira Una mano Arriba Una mano Arriba Una mano Arriba Dale Aguanta Ahí Uy Tira hasta el izquierdo Y ya Al otro lado La otra mano Arriba Qué terrible Dale Eso es Junta Ahí mismo Junta 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 Llego abajo Dale Manten Llego abajo Dale Estoy mirando Llego más abajo Que pueda Lo más abajo Que pueda No Se para A un lado Llego abajo Llego abajo Bajo la cadera Espalda recta Eso es Dale Ahora una mano La que estaba por Hacia adentro Arriba Eso es Aguanta ahí Al otro lado A la otra mano Eso es Aguanta 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 Al otro lado Sí Al otro lado Baja La mano Que estaba Hacia adentro Ahí Aguanta Aguanta Baja La pierna Atrás Baja Un poquito más Eso es Dale La otra mano Aguanta 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 Un ejercicio Que me encanta Deja muy Deja la espalda Vamos adelante La mano La paso por abajo Apoyo el hombro Un giro No más que puedas Al otro lado Vale Y mantiene ahí abajo Mantiene 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 Muy bien muchachos Eso es Muy bien muchachos Un abrazo A la distancia Que estén todos Muy bien Muy muy bien Nos volvemos a encontrar La próxima semana Sí Aquí En mi casa Los dejo invitadísimos Los espero Que estén bien Chau 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 Chau